6 octavos de 36. Primero va bajando la fracción 6 octavos, desmultiplicación y ahora 36. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo, pero ninguno se puede dividir entre 8, pero sí simplificar. Por ejemplo 6 y 8 porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2. 6 entre 2 es 3 y abajo 8 entre 2 es 4. Ahora como 36 entre 4 ya es división exacta, va bajando 3 por, y acá divides, 36 entre 4 es 9, y 3 por 9 es 27. Y ahí termina.